Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Sí, hay una realidad que los resultados no se nos han dado en el último tiempo, en el torneo nacional. Estábamos parejos, era un torneo que por ahí no tuvimos la regularidad que teníamos anteriormente, que hemos jugado muy bien principalmente casi siempre en los primeros minutos. Si no hacíamos la diferencia en esos minutos, después nos costaba revertir y casi todos los equipos nos jugaban de la misma forma, de contragolpe. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo no tengo duda que vamos a volver en algún momento como la vez anterior. Las dos etapas nuestras en tigre han sido excelentes. En una llegamos a la final de la Sudamericana, clasificamos por primera vez a la Libertadores, se vendieron jugadores, le entró muchísimo dinero al club. En la segunda tuvimos la suerte de darle una estrella y de que casi todo el fútbol argentino se había hecho hincha de tigre, porque representaba el sentir del fútbol argentino. Entonces no tengo dudas que en un futuro vamos a volver a estar en el club. Es muy difícil, es muy fácil sacarme responsabilidades, pero no conducen a nada en este momento. Lo más importante en este momento es que el club consiga un entrenador, que le encuentre la vuelta en el equipo, que por ahí nosotros no le encontramos. Bueno, todas las incorporaciones que han venido ahora han sido consensuadas con la Comisión, ya sea eran propuestas nuestras o propuestas por los dirigentes, y nosotros aceptábamos. Entonces yo creo que este es un momento de mirar para adelante y no mirar para atrás. Lo único que podemos mirar para atrás es en el agradecimiento nuestro que nos han brindado todo para trabajar, que hemos tenido todas las facilidades para trabajar. El agradecimiento al plantel que salió campeón, el agradecimiento al plantel actual, que han tratado de cumplir todo lo que le pedíamos. Y después hay un montón de alicientes por el tema de la pandemia y por un montón de cosas que por suerte ya han pasado. Pero bueno, para mí lo más importante es lo que viene para el club, que es tratar de que se encuentre un entrenador, que encuentre el equipo y que haga ascender a Tigre, al lugar que realmente merece, por la cantidad de gente, por cómo está la institución, que está muy bien. y lo que pasó ya yo decir por tal cosa o por otro es sacarme responsabilidad de que no conducen en este momento a nada. No, nosotros, los chicos están convencidos de lo que hacemos y cuando lo hacemos ha habido un montón de aristas, como te decía anteriormente, del COVID, de improvisar jugadores en algunas posiciones, porque por ejemplo, el otro día con Palmeiras no teníamos lateral izquierdo porque Prieto y Sosa estaban los dos y la Ciatti o Moiragui, que son dos zurdos que pueden llegar a jugar ahí, estaban desgarrados los dos. Entonces no teníamos y le pedimos la colaboración a Merivillo sabiendo que no era la posición de él, pero no teníamos otro para poner. Debutó Zenobio, llevamos un chico de 16 años al banco, Jacopuzzi con 19, 20 años, un montón de cosas que han pasado, pero que bueno, uno tiene que asumir la responsabilidad, pero con los chicos siempre hubo un ida y vuelta extraordinario. Pero eso de que nos llevábamos mal, que los mensajes que nosotros tenemos de los jugadores son extraordinarios, en forma privada, extraordinarios. Y el halago más lindo que nos llevamos nosotros como cuerpo técnico. Las dos, las dos, sin ninguna duda. La primera porque haber salido campeón de la Sudamericana, su campeón, perdón, de la Sudamericana ha sido extraordinario para el club. Se han puesto un montón de juveniles en el primer momento. Hemos hecho debutar a un montón de chicos que después fueron vendidos. Y, como te digo, lograr casi un logro internacional ha sido excelente. Y en la segunda, lo que te decía anteriormente, haber la única estrella que tiene el club, de por vida, va a estar ahí y haber sido partícipe nosotros como cuerpo técnico, junto a la comisión, junto a los hinchas, junto al gran plantel que teníamos. Es un orgullo para nosotros, porque van a pasar los años y esa estrella va a estar para toda la vida, para ti. Nada, que veíamos también que nosotros no podíamos encontrar el equipo. Hay un montón de, como te decía, de cosas que han pasado con esto de la pandemia. Ustedes vienen todos los días en el entrenamiento y ven que por ahí un día se te caían cuatro, cinco, tres, dos... Se nos contagiaron 16 personas en total en el último, anteúltimo hisopado, en los cuales nosotros llegamos tres días antes del partido del Palmeira a entrenar, que tenían que ir entrenando diferenciados, que no pudimos sumar a los que venían con el COVID, porque hasta los últimos días, algunos, como por ejemplo Seba Prediger, que tuvo los síntomas, hasta el día de hoy se siente muy cansado y todos los que han tenido no lo hemos podido sumar. Hemos tenido que ir 18, mientras se pueden ir 23 a la lista. Y bueno, esas son las cosas. Cuando vinimos, hablamos entre nosotros, pensamos que la mejor forma era este momento, no forzar al club y dejar de lado lo sentimental con lo profesional, que es lo más difícil. Capaz que nosotros desde lo sentimental queríamos seguir, pero desde lo profesional, por respeto a todo lo que nos brindó el club durante estos dos años que estuvimos juntos, lo más lógico era liberarlo para que el club tenga la facilidad de elegir su entrenador cuatro semanas antes o tres semanas antes de que comience el Nacional B, que según dicen va a ser partido de ida y vuelta y no va a haber chance. Entonces, bueno, liberamos y se descomprime también un poco la situación, porque el tema de las redes sociales, la gente, son todos, pero no es nadie, es una red, cualquier escribe y dice cualquier cosa mientras me pueden encontrar a mí todos los días acá, porque yo vivo a tres cuadras del club y ando todos los días y todo el día por acá por el barrio, pero bueno, es preferible que busquen otra alternativa y Dios quiera que encuentre el equipo y la fortaleza para ascender. La previsión, lo que pasa es que el fútbol argentino está inserto en la Argentina, entonces nosotros queremos que el fútbol argentino sea el fútbol alemán o el fútbol inglés, pero ellos están insertos en una sociedad y en una estructura de mucha organización como país donde se proyectan las cosas a 20 años, a 30 años y nosotros desgraciadamente estamos viviendo y anteriormente, y anteriormente, y anteriormente vamos tapando espacio y el fútbol no escapa a la realidad argentina. Una cosa muy importante, yo de muy chiquitito que vengo a la cancha, de muy chico que me traían mis padrinos, tuve el hermano de mi abuela, fue dirigente del club, Pedro Bruno de Aprecio, y nosotros somos de acá del barrio, está bien, yo vivía a 20 cuadras, pero desde el barrio. Vivo ahora a 4 cuadras de la cancha y no voy a dejar de seguir viniendo a ver a Tigre siempre que pueda y que si estoy trabajando en otro lado, como me ha pasado un montón de veces, venir el día que no estoy concentrado a ver a Tigre. Conozco a todo el mundo, conozco a todos los barrios de por acá, a todos los que son influyentes en los barrios, conozco y que voy a seguir viviendo acá y que para mí y para nosotros nos ha dado el primer título en nuestra carrera y que no lo vamos a olvidar de por vida, por lo menos yo, el día que fuimos de acá a la cancha de Boca, a la caravana, ahí en Lugones, la llegada al Chateau, el festejo, el día del playón hasta acá con la cancha llena, que si había 6 tribunas más, llenábamos 6 tribunas más, se quedó gente afuera, esas son cosas que no se me van a borrar nunca y como te dije anteriormente, para todos mis amigos, para todos, la estrellita que está ahí la hemos logrado también con el cuerpo técnico, los dirigentes, los hinchas y los jugadores. Me cuesta mucho la despedida principalmente porque soy llorón enseguida. Nosotros como grupo nos entregamos por completo desde lo afectivo también, somos afectuosos y nos gusta recibir también lo que uno da, uno se encariña y si iba, me iba a poner a llorar y no quería incomodar a nadie y también me da vergüenza, tengo 56 años y tengo que estar llorando ahí, me da vergüenza y no me gusta incomodar a los demás, entonces preferí hacerlo por privado y lo estamos haciendo todavía porque son 30 y vamos hablando con algunos y nos van respondiendo enseguida de la misma forma y bueno, debido a eso porque me cuesta a mí la despedida mucho, principalmente nosotros que somos así, de entregarnos tanto en lo profesional y en lo afectivo. Importante, yo conozco a todo el mundo, sé que el fútbol es una pasión y lo tengo completamente y cuando hay pasión es muy difícil razonar en algunas cosas, es muy difícil, hay muchos que por ahí no lo vieron a Tigre en otras situaciones como las que hemos vivido la gente más grande y no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que no lo han visto y se han acostumbrado a otra realidad de Tigre. Hoy Tigre, Palazón Norte, es un ejemplo, es el club más grande y bueno, Dios quiera que pueda volver a primera y se necesitan todos. Los dirigentes necesitan el apoyo total de la hinchada, los jugadores necesitan el apoyo total de los dirigentes y de los hinchas y es la única forma de llegar al objetivo de ascender. Cualquiera de esas patas que no esté en la mesa va a ser contraproducente para el club. Bueno, y a los hinchas agradecerles, sinceramente, no sé cómo ha conseguido tanta gente en mi teléfono, pero he recibido infinidad de agradecimientos agradecimientos hacia el cuerpo técnico y para nosotros es un orgullo muy grande y no tengo dudas que en un futuro vamos a volver a estar juntos y Dios quiera sea para poner la otra estrellita y así está más balanceado el escudo nuestro. Un abrazo muy grande para todos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com